Soledad, la última pregunta. Necesito o me gustaría desmitificar la cuestión del SOS, porque se critica mucho el Festival SOS o queda en el recuerdo de que esa noche la gente de Murcia no duerme o no concilia bien el sueño. ¿Trae dinero eso? Sí, trae dinero. ¿Mucho dinero? Trae dinero en un fin de semana que a lo mejor no dejaría tanto dinero como dejar el SOS. Es una actividad y fundamentalmente yo lo miraría por el SOS, se incluye en el programa y en el catálogo de festivales de España. Benidorm, Benicase, Murcia, entonces el cliente de festival, que los hay y muchísimos, ya se hacen sus calendarios. Y es otra forma de que Murcia aparezca en los mapas de consumo. Uno, ahí te tengo que hacer un pequeño inciso. Yo estoy con la presidenta, influye y mucho, genera una actividad económica muy importante. No en el municipio, sino en la región. Es decir, tenemos establecimientos cerrados y ocupados desde la ciudad hasta la costa, casi donde quieras. Eso uno. Uno. Y dos, yo creo que principalmente lo que se ha conseguido con el SOS es uno de los objetivos principales que nos hemos marcado en esta hoja de ruta, que es cambiar la imagen de marca. Es decir, la percepción que el cliente tiene sobre nuestro destino. Bueno, nosotros hemos sido conocidos, que en esto lo hemos hablado, pero es muy importante. El destino región de Murcia ha sido conocido exclusivamente como un destino de sol y playa. Ciertamente lo es, como hemos dicho antes, y es el producto fundamental, pero necesitamos que la gente conozca la región. Son cosas que van desestabilizando. Toda la oferta complementaria que tiene. Y el SOS ha conseguido entrar en la mente del consumidor y que tengan en cuenta el destino. Es decir, para un perfil joven, que es la gente que hace uso del SOS, pues la región de Murcia ha sido posicionada de una manera brutal. Javier, y si hay ruido, pues dos días de ruido se siente, como dicen los niños. Preguntas a los hoteleros. Se siente... No, lo digo ya por el ciudadano general.